Hola a las personas que miran videos en YouTube. Mi nombre es Víctor y quiero compartir con ustedes este video de Slingshot construidas de un venado. Bueno, quiero mencionar que he construido de las patas de venado y también he construido de los cachos de venado. Bien, aquí se puede ver la pata del venado. Un trabajo muy original y no es demasiado difícil la construcción de este Slingshot. Este Slingshot tiene bandas flat, planas. Esta otra tiene bandas tubings, redondas. Aquí hay otra pata. De verdad. Los cachos, como ustedes pueden ver. Los recorto de aquí. Quiero mencionar que el construir esta Slingshot no es difícil. Lo difícil es cazar al venado, puesto que no es usual verle al venado en la montaña. El venado macho se esconde. En tanto que la venadita hembra es mucho más fácil cazarla. Alguien me había sugerido que le explicara como hice. Pues sencillamente corté estos cachos. Dando una forma de una Y, de un fork, de un tenedor. E hice con el drill huecos. Inserté el elástico y amarré. Pues de estas Slingshot son muy, muy consistentes, duras. Y son muy accurate. Ya son probadas, puesto que con estas Slingshot, con todas estas, he cogido ya conejos. He cogido muchas abecitas y también algunas ardillas. Espero que les haya agradado mi video. Y espero comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Gracias, hasta la próxima. Bye.